Buenas para todos, Dios los bendiga y reciban un fuerte y caluroso abrazo en el Señor. La enseñanza de hoy lleva por título, No se confíe, hay deberes en el Señor. Para ello, vámonos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. En Santiago, capítulo 1, verso 22. ¿Por qué digo no se confíe? Porque la gente piensa, muchos de los creyentes piensan, o el común de las personas dicen, no aprecio, no robo, no mato, y ya piensan que con eso ya lo tienen todo en el Señor. Pero trataré con algunos versos de explicar qué deberes, algunos de los deberes con el Señor. Dice en Santiago, capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén, gloria al Señor. Dice la Biblia, sed hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué significa ser hacedores de la palabra de Dios? Que lo que yo oigo, aprendo de su evangelio, de su doctrina, la tengo que poner por obra. Por eso dice, sed hacedores. O sea, Dios mira las obras. Dios mira usted que aprendió, que no solamente entre por un oído y salga por el otro, sino que a medida que usted vaya conociendo de Dios, tiene que aprender que un gran deber ante Dios es ser obediente, otro valorar la palabra de Dios. Y cuando yo aprendo a ser obediente en el Señor, a que aprendí, aprendí y estoy aprendiendo a conocer a Dios, estoy aprendiendo a entender cuál es la voluntad de Dios, estoy aprendiendo qué le agrada a Dios, entonces soy obediente, porque valoro y respeto esa palabra de Dios. Y por eso dice, que sed hacedores de esa palabra, y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. No se trata solamente de que escucho predicaciones, de que leo la Biblia, meditaciones, y como que nada sucede dentro de mí. Dice que por la palabra de Dios seremos limpiados, y así tiene que ser. Por la palabra de Dios vamos a ser limpiados en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero otro gran deber, otro gran deber en el Señor, ese está en Romanos, vámonos al libro de Romanos, capítulo 15, verso 13. Romanos, capítulo 15, verso 13. Dice así la palabra del Señor, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Un deber, creer, creerle a Dios, creerle en su palabra, en su evangelio, en su doctrina. ¿Y cómo le demuestro? Que he creído. Pues soy hacedor de su palabra. Quiere decir que aprendo algo, y como me he ido enamorando de Dios, como Dios me ha ido atrapando, como Dios me ha ido cautivando, entonces la pongo por obra. Y ahí es cuando yo me vuelvo un hacedor, y no solamente un oidor de su palabra. Y este es un gran deber, el creer. Y cuando uno cree, dice la Biblia, que os llene de todo gozo y paz. Entonces ahí está la respuesta, para usted que vive tan intranquilo, usted que no se haya, usted que vive en tantas angustias, ¿qué le falta? Pues creer, creerle a Dios, confiar en Él. Ese es un deber, confiar, creerle a Dios. Y así, tendrá un gran premio, gozo y paz. Pero además dice, y el Dios de esperanza, y es que Dios, este Dios que vive, este Dios que profesamos, este Dios que narra la Biblia, este Dios de Abraham, de Isaac, nos llena de gozo y paz, y nos da esperanza, o sea, que vamos a seguir adelante. Y dice, para que abundéis en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Y es que Dios, es que Dios, nos va a abundar, en esperanza, quiere decir, en fe, en creerle a Él, por el poder del Espíritu Santo. Por eso en nuestra iglesia, cuando Dios nos habla, a través de sueños, visiones, y a través de ese don glorioso, de la profecía, y nos hace promesas, sabemos, que se van a cumplir. Sabemos, que Dios nos va a bendecir, porque hay poder, en esa palabra, hay poder, en lo que emite, el Espíritu Santo, bien sea, en sueños, en visiones, y a través de ese don glorioso, de la profecía. Pero, ¿qué espera Dios de nosotros? Que, a medida que vayamos creyendo, en su palabra, obedeciendo, y siendo, hacedores de ella, miren lo que dice, en Romanos, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, verso, número, uno, y dos, Romanos, capítulo 12, verso, uno, y dos, dice, así la palabra del Señor, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que, presentéis vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, mire como dice, dice que por misericordia de Dios, Él pretende, y quiere, que presentemos nuestros cuerpos, en sacrificio vivo, que significa sacrificio vivo, eso significa, de que tenemos que dejar muchas cosas, que nos gustan, porque tenemos que dejar el pecado, tenemos que agradar a Dios, pero, ¿por qué? porque ha aprendido a oír su palabra, a ser obediente, y a ser hacedor de la palabra de Dios, a dejar el pecado, y el pecado es llevarle la contraria a Dios, por eso hacemos un sacrificio vivo, me esfuerzo, por querer agradar a Dios, por ser un hacedor de su palabra, y dice la Biblia, santo, porque santo significa, apartado para Dios, dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ese culto racional, es eso que Dios nos va enseñando, a través de su evangelio, su doctrina, de esos juicios, esos juicios, y pensamientos, que tenemos, en tener la razón, de que Dios, su evangelio, tiene la razón, que es la verdad, que lo de Dios, es perfecto, agradable, y perfecto, y que si cumplimos, con ese culto racional, de querer verdaderamente, agradar a Dios, con nuestros pensamientos, con nuestra razón, con nuestra forma de actuar, y de ser, Dios nos tiene que bendecir, y dice, por eso en el verso 2, no os conforméis, a este siglo, no que porque todo el mundo, peca, o no cree en Dios, o no confía en Dios, la gente hace, y deshace, con su cuerpo, con su mente, nosotros tenemos, que ser, cuidadosos, y cuidar nuestro culto racional, cuidarnos, nuestros pensamientos, y nuestra razón de ser, que es la justicia, es hacer, juicios, de justicia, que eso, lo que le agrada a Dios, ese es nuestro deber, hacer sacrificios, a vivos, para Dios, dejando el pecado, pero también nuestro racionamiento, nuestra mente, sea agradable, a Él, por eso dice, sino, transformados, por medio, de la renovación, de vuestro entendimiento, para que comprobéis, cuál sea la buena voluntad, de Dios, agradable, y perfecta, entonces, entonces Dios dice, que tenemos que transformarnos, por medio, de la renovación, de vuestro entendimiento, ese es el culto racional, tener ese, esa, esa renovación, ese cambio, que Dios, a través de su palabra, Dios, a través de su evangelio, Dios, que va entrado, y va entrando, paulatinamente, y nos va limpiando, de ese viejo hombre, de esa manera, de actuar, de vestir, de pensar, Dios nos va regenerando, y ese culto racional, se vuelve más agradable, a Dios, ¿por qué? Porque nuestro entendimiento, fue renovado, y así vamos a comprobar, que todo lo de Dios, y su voluntad es buena, porque es agradable, y perfecta, por eso bien, Dios le decía a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo, de agua, y de espíritu, o sea, nacer en el evangelio, nacer, y tener esa transformación, ese cambio, en sus pensamientos, en su forma de ser, de actuar, dice también, en Marcos, vámonos ahora, a Marcos, otro gran deber, en San Marcos, capítulo 16, después de San Mateo, viene San Marcos, capítulo 16, en San Marcos, capítulo 16, capítulo 16, San Marcos, capítulo 16, dice así, la palabra del Señor, Marcos 16, dice así, la palabra del Señor, verso número 15, Marcos 16, Marcos 16, verso número 15, recuerde, que cuando hemos ido, siendo obedientes, a su palabra, cuando hemos creído, en ella, cuando somos, hacedores, de esa palabra, o sea, con obras, con hechos, le mostramos a Dios, que lo amamos a Él, que queremos dar, lo mejor que tenemos, para Él, entonces, nos vamos volviendo, en discípulos, de Dios, y cuando uno, se vuelve un discípulo, de Dios, mire lo que Dios, les decía, a estos que creían, en Él, que vieron tantos milagros, y señales, como los que usted, también ve en la iglesia, mire lo que Dios dice, y les dijo, en el verso 15, les dice Jesús, a sus discípulos, ir por todo el mundo, y predicar el Evangelio, a toda criatura, eso es nuestro deber, de pregonar, la palabra de Dios, de cuando sus amistades, sus familiares, sus vecinos, le pregunten, que por qué en usted, hay esa esperanza, que por qué en usted, a pesar de que tiene, dificultades económicas, o dificultades, en enfermedad, o de pronto en su hogar, lo ven siempre, con ese ánimo, con esa fortaleza, es cuando tenemos, que pregonar, y contar, y decir, de este Evangelio, de esta gran verdad, que Dios vive, que Dios existe, que Dios es Espíritu, y verdad, y que Él está con nosotros, pero además de eso, ahí no se queda, ahí viene otro gran deber, dice, que el que creyere, además ya lo habíamos hablado, de creer, acuérdense que, la fe, viene por el oír, la palabra de Dios, y nosotros empezamos, a creerle a Dios, porque nos habla, porque nos, anuncia, las cosas que habrán de venir, entonces le creemos a Él, y dice, y fuere bautizado, será salvo, y ese bautismo, además de que es en agua, es esa convicción, cuando usted ya lleva tiempo, en el Evangelio, un año, por ejemplo, pedimos requisito mínimo, un año, usted tener, cierto racionamiento, un joven ya de 15, 16, 18 años, en adelante, y tiene esa capacidad, de entender, que Cristo dio la vida, por usted y por mí, toma decisión, de bautizarse en agua, de comprometerse con Él, de llevar el apellido, de Dios, pero además dice, y bautizado, será salvo, recuerde también, que la Biblia habla, en Efesios, que el que creyere, el que creyere en Él, el que anhele ríos de agua viva, estarán en su ser, y cuando Dios bautiza, cuando Dios nos da el Espíritu Santo, ese es otro deber, cuando hemos oído su palabra, es un deber, y recibiréis el poder, del bautismo espiritual, de ese Dios que vive, y por eso dice la Biblia, que son las arras de la salvación, por eso es importante hermanos, recibir el Espíritu Santo, es otro deber, no nos podemos quedar ahí solamente, en solamente ser oidores de la palabra, en solamente escuchar que nos hablan, y nos hablan de Él, mire un ejemplo en Hechos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 14, dice así, cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria, habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá, a Pedro, y a Juan, recordemos que Samaria, era una ciudad, una ciudad de gentiles, donde había enemistad, con los judíos, pero escucharon, que allá habían recibido, la palabra de Dios, que habían escuchado, que allá se predicó, acerca de Cristo, Cristo como la luz del mundo, Cristo como el Hijo de Dios, Cristo como esa Pascua, Cristo como ese Cordero inmorado, entonces se enviaron allá al apóstol Pedro, y al apóstol Juan, dice, los cuales, habiendo venido, o sea, habiendo llegado a Samaria, oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún, no había descendido, sobre ninguno de ellos, sino que solamente, habían sido bautizados, en el nombre de Jesús, o sea, habían creído, fueron bautizados, en agua, se comprometieron con Dios, pero ahora, con la llegada, del apóstol, Pedro y Juan, cuando les impusieron sus manos, entonces, mire lo que pasó, en el verso 17, les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo, ese es un deber, es que, el deber, que tenemos que tener con Dios, son muchos deberes, tenemos que doblegar nuestras carnes, cumplir con los diezmos, cumplir con Dios, en querer ser verdaderamente, buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos trabajadores, todos esos son deberes, que el Señor espera, que cada uno de nosotros, cumplamos, por eso no se confíe, por eso no piense, que porque ya, escuchó una predicación, porque ya, leyó la Biblia, un par de versos, ya con eso, lo ganó todo, no mis hermanos, hay deberes, con el Señor, y por eso, tenemos que ser, hacedores de esa palabra, mire lo que dice en Santiago, vamos a otra vez, a Santiago capítulo 1, dice así, más el que mira, atentamente, en la perfecta ley, cuál es esa perfecta ley, del Evangelio, la de la libertad, por eso es que, el Evangelio nos deja libres, libres de qué, de la esclavitud del diablo, libres para amarlo, libres para seguirlo, Dios nos manda otro deber, cuál deber, dice, y perseverar en ella, o sea, es un deber, perseverar en esa perfecta ley, o sea, en el Evangelio, valorando la palabra, siendo obedientes, siendo hacedores, creyendo, teniendo gozo y paz, pregonando su Evangelio, además de habernos bautizado en agua, también recibir, siempre hay que buscar, el recibir, el Espíritu Santo, y perseverar, en esa palabra, no siendo solamente, un oidor olvidadizo, dice aquí, sino hacedor, de la obra, que Dios diga, este ha dado frutos, este es un ejemplo, este tiene una buena manera de vivir, este se ha convertido a Dios, y por eso, este, como dice acá, será bienaventurado, en lo que hace, será bendito, será afortunado, será una persona ganadora, será un consentido de Dios, porque Dios lo va a premiar, porque Dios nos sacará adelante, porque Dios quiere, que todos nosotros, verdaderamente, seamos ganadores, ganadores, de ese gran premio, que Dios tiene, para todos nosotros, y para ello, vámonos finalmente, al libro de Romanos, capítulo 6, verso 22, Romanos, capítulo 6, verso 22, más ahora, que habéis sido libertados, del pecado, y hechos siervos de Dios, mire que ahora, dice, claro, ahora que hemos valorado, la palabra de Dios, que hemos sido obedientes, que creemos, que tenemos gozo y paz, que hemos cambiado, nuestra manera, de vestir, de actuar, nuestra manera de pensar, hemos sido, regenerados, transformados, que hablamos de Dios, no nos da temor, hablar de Dios, porque aprendimos, a conocerlo a Él, y que queremos recibir, el poder del Espíritu Santo, queremos recibir, los dones espirituales, y por ende, como dice acá, y habéis sido libertados, del pecado, y hechos siervos de Dios, porque queremos, obedecer a Dios, queremos agradar a Dios, porque queremos cumplir, con los deberes, que Dios demanda, para cada uno de nosotros, tenéis por vuestro fruto, la santificación, que quiere decir ello, que ya que hemos cumplido, con esos deberes, ese fruto, de la santificación, nos hemos apartado, del pecado, porque, porque le estamos, cumpliendo a Dios, porque no nos hemos confiado, y nos hemos quedado, simplemente, en ser un oidor, sino verdaderamente, nos hemos valorado, su palabra, y por eso, hemos dado frutos, y hemos buscado, esa santificación, de apartarnos, para Dios, de confiar en Dios, y todo esto, es con un fin, y cual fin, la vida eterna, y esa es la gran vida de Dios, la vida eterna, mis hermanos, y eso, lo van a lograr, los que cumplen, con los deberes, con el Señor, con ser hacedores, de su palabra, con creer verdaderamente, con ser renovados, transformados, y cumplir, con cada uno, de estos requisitos, que Dios demanda, para cada uno de nosotros, que Dios bendiga, su palabra, oremos, mis hermanos, y pidámosle a Dios, que nos bendiga, que nos sane, de toda enfermedad, por incurable que sea, se libertándose, sanándonos, guárdanos, de esta enfermedad, COVID-19, guárdanos Señor, en nuestra mente, en nuestros corazones, libertándonos, también de toda brujería, hechicería, rezo, conjuro, maldición, bendice nuestros hogares, que haya paz, armonía, en medio, de nuestros hogares, que haya buen entendimiento, con nuestras esposas, con nuestros hijos, respeto a los hijos, hacia los padres, también Señor, bendice económicamente, a toda dificultad, al que no tiene empleo, abrirle puerta, al que ya tiene, darle contentamiento, a los que tienen sus empresas, yo les voy a salir adelante, a todos Señor, que seamos buenos administradores, del poco, mucho dinero, que nos llega con tal de darte, la gloria, y la honra, a ti Señor, a pero Señor, Padre bueno, a los que van a alabar, después de esta enseñanza, Señor, dales experiencias espirituales, que reciban, el Espíritu Santo, que sientan tu presencia, ya que es un deber, cumplir con ello, pero también mi Dios, te ruego Padre bueno, por nuestra hermana María Luisa, para que la sigas bendiciendo, la sigas llenando de ti, le dé largura de vida, de años, y que nos siga enseñando, a través de cada meditación, a través de cada predicación, que nos está dando Señor, cada enseñanza, y permita Señor, que todos nosotros, podamos ser, hacededores de esa palabra, y no solamente, oidores Señor, para no confiarnos Señor, para siempre, esforzarnos, por ser verdaderamente, hacededores de tu palabra, cumpliendo, con los deberes, que tú demandas, para cada uno de nosotros, que Dios, bendiga a su iglesia Señor, que Dios, bendiga a sus pastores, que Dios, nos bendiga a todos Señor, pero ten misericordia, de la humanidad Señor, ten misericordia Señor, y corta Señor, corta, este espíritu Señor, representado, en este COVID-19 Señor, porque si esto sigue Señor, y se alarga el tiempo, más dificultades, vendrán Señor, más hambruna, más violencia, más escasez, en todo aspecto, por amor a tu, a nuestra hermana María Luisa, a tu iglesia, a tus creyentes Señor, ten misericordia Señor, y límpianos Padre bueno, y bendícenos Señor, y ten misericordia, de todos, en el nombre de Cristo, amén, y amén, Señor Padre bueno, te agradezco, esta oportunidad, un fuerte abrazo, para todos, y Dios los bendiga.